Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Contrario a lo que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos dio a entender, el gobierno de Puerto Rico no tiene planificado utilizar 800 millones de dólares en fondos de FEMA para pagarle a Luma Energy, según Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. 2.643 estudiantes y 1.714 maestros asistieron a clases presenciales. La secretaria de Educación, Elba Ponte Santos, espera que ese número aumente a medida que se gane la confianza de la comunidad escolar. Para ampliar estas y otras informaciones, visita noticel.com o nuestras redes sociales. Y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.